Interrumpimos este mensaje porque de inmediato hay información en directo desde la Casa Amarilla. Nos conectamos con Maysberg, Patricia Bolívar. Adelante. Así es, establecemos un nuevo contacto informativo desde Casa Amarilla. A esta hora acaba de concluir una reunión del Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de nuestro país, Jorge Arreaza, con representantes diplomáticos de España, Francia, Alemania y además de Países Bajos. Vamos a escuchar de qué se trata. Sí, muchas gracias. De nuevo, solo para actualizar, ya informamos esta mañana de la declaratoria de persona no grata de la señora Isabel Brillante, hasta hoy representante, jefa de delegación de la Unión Europea en Venezuela. Nos hemos reunido con el embajador de Francia, Romain Nadal, el embajador de Alemania, Daniel Kreiner, y los encargados, jefes de misión de España, Juan Fernández Trigo, y el señor encargado de Países Bajos, Robert Skudenboom. Hemos tenido una conversación y le hemos entregado en sus manos tres documentos. Uno, una nota de protesta, firme, porque la información que manejamos y que ellos no han podido negar, es que fueron estos cuatro gobiernos los que actuaron con mayor, digamos, mala intención para fomentar nuevos ataques con estas pretendidas medidas coercitivas, pretendidas sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela. También les entregamos, y ustedes verán en las imágenes, un ejemplar de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y un ejemplar de la Carta de las Naciones Unidas. Es de suponer que un embajador o un diplomático en Venezuela debe conocer a la perfección tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Constitución del país donde están ejerciendo, donde han sido acreditados. Sin embargo, pareciera que no es así. Y he de decirles que a lo largo de la conversación, porque tuvimos la oportunidad de intercambiar, pues se comprueba que este obsequio, por decirlo de alguna manera, era necesario. Tanto la Constitución como la Carta. Los señores diplomáticos de Europa han insistido en que la expulsión vía declaratoria de persona non grata de la señora Brillante no ayuda. Les hemos dicho, lo que no ayuda son las decisiones que ha tomado la Unión Europea. Lo que no ayuda, incluso recibimos un mensaje desde España, de un homólogo, homóloga, que nos decía, nos sugería, no respondan con cañones los tiros de escopeta, los disparos de escopeta. Siempre tratando de responsabilizar al gobierno de Venezuela. O es que no son cañones el haber puesto un ultimátum a un gobierno soberano en el año 2019 para hacer lo que ellos querían que hiciera y no lo que indica nuestra Constitución. O es que no es un cañón el haber desconocido al gobierno soberano de Venezuela ante el cual ellos están, estos diplomáticos acreditados. O es que no son cañones las sanciones que han impuesto. O es que no son cañones el desconocimiento de asambleas constituyentes, de elecciones en Venezuela, de órganos, del poder público constituido legalmente en Venezuela. O es que no son cañones estas últimas sanciones que han tomado contra el poder judicial, contra el poder ejecutivo, contra el poder electoral. Yo no diría que son cañones, son bombas atómicas, lo que lanzan contra Venezuela. Y Venezuela se defiende con dignidad, toma una decisión soberana, dentro de, contemplada dentro de la Convención de Viena, que a su vez está enmarcada en la Carta de las Naciones Unidas. Y entonces dicen que Venezuela no debería tomar esa decisión, que eso es un tiro de cañón, que eso complica la situación. Yo no sé si es cinismo o es hipocresía, pero es el colmo. Y ojalá que la conversación que hemos tenido con estos embajadores y encargados haya valido la pena, y que puedan transmitir a sus cancillerías, a sus gobiernos, la reflexión a la que hemos invitado, que puedan transitar en los próximos días y semanas, para reevaluar y para volver al respeto de la Constitución venezolana, de la Carta de las Naciones Unidas, de las convenciones internacionales sobre relaciones diplomáticas. Ojalá que sea así. Si no, bueno, ojalá que no, insisto. Pero nos veríamos de nuevo obligados por las circunstancias a seguir defendiendo nuestro pueblo, a seguir defendiendo nuestra independencia, y a tomar decisiones. El presidente Maduro las evaluará. Pero no quisiéramos nosotros tener que decirle, como le hemos dicho hoy, adiós, adiós, en portugués, porque la señora brillante es portuguesa, de origen. No quisiéramos tener que decir adiós, a Ufidersen, au foie, no quisiéramos. Por eso exigimos respeto para la soberanía de Venezuela. No pueden venir y con su cara tan limpia y con una actitud colonialista señalar que si Venezuela hace esto, nosotros haremos esto. Que si Venezuela rectifica esto. Son asuntos internos de Venezuela. Principios fundamentales de esta Carta. El respeto a la autodeterminación de los pueblos y a sus asuntos internos. Si Europa, la Unión Europea, corrijo, si la Unión Europea y sus Estados miembros quieren reconstruir los puentes con Venezuela, saben que siempre nuestro gobierno, el gobierno bolivariano y el Estado venezolano, me atrevo a hablar por el Estado venezolano, tenderán sus brazos y sus manos para que efectivamente podamos hacerlo. Pero exigimos respeto. Exigimos respeto a nuestra Constitución, nuestras leyes y a las leyes internacionales. De lo contrario, se hará imposible. De corazón queremos que sí sea, que ocurra, que pueda haber una Europa que cumpla un rol constructivo, no sólo para Venezuela, para América Latina y para el mundo. Y que respete a los pueblos libres de este mundo. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, eran declaraciones del Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de nuestro país, Jorge Arrias. Al día de hoy se le ha entregado una nota de protesta precisamente a los representantes diplomáticos de países como Francia, Alemania, Países Bajos y España. Hay que destacar también que se les entregó un ejemplar de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Carta de Naciones Unidas. Venezuela ha exigido respeto a estas naciones y además ha destacado que si se quieren mantener las relaciones diplomáticas debe ser en base al respeto. Es la información y con ella retornamos el contacto a los estudios.